Sí, bueno, todos los años el festejo del cumpleaños de la escuela es un acontecimiento. Los chicos esperan este día para hacer la torta conmemorativa por curso y este año la consigna era, además del cumpleaños de la escuela, el mundial de fútbol. Así que la torta tenía que tener algo sobre el mundial, pero a su vez con alusión a la escuela. Así que, bueno, después pueden pasar a filmar, están todas las tortas por curso y los chicos de quinto año con algunos profes preparan la jornada, donde hay juegos, hay batallas de rap, no me acuerdo bien cómo es que se llama ahora, pero ellos hacen batallas entre los cursos, carreras de embolsado, bueno, todo eso lo preparan los chicos de quinto junto con algunos profes, así que, bueno, hoy es una jornada de 9 a 12, es lo único que tienen en el día de hoy, pero bueno, es esperado durante todo el año. Además sabemos que los chicos se esfuerzan no solamente por estas cuestiones más culturales, por ejemplo, como es la batalla del rap, pero en las tortas también, bueno, tratan de poner todo su ingenio, no vale hacer la torta de una repostera profesional, sino que vemos que, bueno, a lo mejor algunos pasaron hasta la noche tal vez, con los últimos detalles y retoques de la torta. Sí, es también una instancia de aprendizaje, porque ponerse de acuerdo entre todos los compañeros, hacer, digamos, cuántos, el costo de la torta, cuánto tienen que poner, quién la va a hacer, bueno, alguna casa siempre es el desastre de todo junto, quién participa, quién no participa, también es una instancia de aprendizaje para ellos de trabajar en equipo. Y sí, no, no pueden comprarla, hay un jurado que siempre son las asistentes escolares y algunos docentes que eligen, y bueno, ellos están esperando, digamos, a ver quién es el ganador. Es más, el otro día con los chicos de Kindle decían, no, nosotros no ganamos nunca en todos los años. Y yo te decía, sí, ¿te acordás que ganamos en tal año? Ellos se acuerdan y ya te digo, es muy esperado. Bien. ¿Hoy es el cumpleaños de la escuela o se festeja hoy, digamos, porque a lo mejor este fue en los primeros días y se eligió la fecha del lunes? No, no, el 4 de junio es el cumpleaños de la escuela. El 4 de junio de 1956 se creó la escuela en su momento de comercio, número 6. Bien. Así que hoy es el día específico, por eso hoy el festejo. Sí, sí, hoy es el día. Así que, bueno, también como te comentaba, justo cae en un día donde la escuela otra vez se está reestructurando porque el viernes pasado, después de las titularizaciones, se hicieron cargo los nuevos docentes de traslados y de horas titulares. Entonces, también el festejo nos viene bien para nosotros, la escuela, volver a organizarnos otra vez, ya que la planta de docentes casi cambió en un 50%. Claro. Así que... Hay que reestructurar todo. Hay que reestructurar todos los horarios, conocer a los profes nuevos, los profes conocer a los chicos. Así que, bueno, estamos en el cambio también. Gracias. 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 Gracias.